vamos a hablar un poquito de la diferencia entre enzimas digestivas y preobiórico a muchísima gente me pregunta cuál es la diferencia necesitamos tomar ambos y la tercera pregunta es si solamente se toman durante el detox entonces comencemos para qué son las enzimas digestivas las enzimas digestivas son las que ayudan a romper las grasas los carbohidratos y las proteínas que tú estás consumiendo nosotros ya producimos enzimas digestivas en nuestro cuerpo pero a mientras hemos perdido un poco esta habilidad o inteligencia de nuestro cuerpo hacer lo que tiene que hacer lo que hacemos es darle un apoyo con un suplemento para ayudar a que esas enzimas digestivas se produzcan y trabajen mejor en nuestro producto tiene 16 enzimas digestivas y esas van a ayudar a romper ese bolo alimenticio mientras está pasando por eso te lo tomas antes de las comidas segunda pregunta me lo tomo todo el tiempo o durante el detox te lo puedes tomar con el kit reset está recomendado para que te lo tomes al mismo tiempo que la fibra así juntico pero no es necesario que sólo te lo tomes durante el detox si tú quieres continuar tomando enzimas digestivas durante todo el año está bien ahora de qué depende de ti y de tu cuerpo si te cae algo pesado si vas a ir a una fiesta si de todos modos cuando comes te sientes que estás inflamado o tienes gases es muy bueno probar que las enzimas digestivas te pueden ayudar entonces te lo puedes tomar todo el año y te lo puedes tomar de acuerdo a tus necesidades se lo pueden tomar las personas mayores las personas jóvenes y no los niños pero de 15 o 16 para arriba es recomendable porque la gente lo toma para perder peso simplemente porque te ayuda a que tu comida vaya mejor de la boca al recto entonces lo que tienes es una mejor digestión ahora hablemos de probióticos los probióticos lo que ayuda es a mantener el buen equilibrio de tu microbioma entonces si tú tienes buen equilibrio del ecosistema que tienes en tu flora intestinal lo que haces es que ayuda a tener mejor salud intestinal mejor salud intestinal significa mejor sistema inmunológico ya que 80% de tu sistema inmune está en la flora intestinal está en el intestino bajo el probiótico de for life tiene prebiótico y probiótico y factores de transferencia entonces cuando lo consumes cuando te lo debes consumir es antes de comer porque lo que necesitas es que el la bacteria baje a tu colon entonces no te lo comas después de comer sino ni durante la comida sino antes cuando el probiótico ha bajado el prebiótico que hemos incluido en ese paquete es la comida que va a alimentar esa bacteria viva que estás llevando a tu intestino entonces esa ya se está ayudando con el transfer factor que hemos incluido lo que hace es ayudar a poblar o a popular esa bacteria que estás poniendo en tu intestino entonces te lo puedes tomar al tiempo por supuesto que si te lo puedes tomar solo durante el detox por supuesto que no te lo puedes tomar todo el año todos los meses dependiendo tus necesidades este viene de 15 es porque te lo puedes tomar un día sí y un día no este viene de 90 porque te puedes tomar una cápsula antes de cada comida pero nuevamente es tu decisión de acuerdo a tus necesidades puedes tomarte lo comprar dos cajas y tomar uno cada día o tomarte uno cada dos o tres días si te estás sintiendo bien entonces para más preguntas déjenlas en los comentarios gracias